Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el Dr. Antonio Mesa Estrada. En Estados Unidos se están organizando capacitaciones para la comunidad de inmigrantes. Las sesiones son impulsadas como una manera de prepararse y orientar sobre cómo rechazar legítimamente los intentos de detenerlos, al utilizar técnicas diseñadas para evitar que los agentes se enteren de algo que desconocen. Entre los consejos que ofrecen estos grupos está el de mantener la puerta cerrada si toca a los agentes de inmigración. En caso de que sean detenidos, recomiendan no a ninguna otra información más que su nombre. Definitivamente no firmar nada sin antes hablar con un abogado. También se les alerta para que no caigan en extorsiones, ya que ante la desesperación de no ser deportados, son presa fácil de caer en la venta de documentos falsos para darles la ciudadanía, lo cual sí es motivo de deportación inmediata y es un delito que pasó a ser penal en la administración de Trump. Los casos más comunes de extorsión son utilizar un número de seguro social que pertenece a otra persona para obtener trabajo, utilizar un nombre e identificaciones falsas. Durante la capacitación, se les informa sobre las ciudades santuario. ¿Qué son? ¿A quiénes protegen? Estas ciudades dan un trato no discriminatorio a migrantes. Pueden trabajar sin importar si tienen permisos y los protegen no denunciándolos a las autoridades. Algunas de las ciudades santuarios son San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Dallas, Nueva York, Washington, D.C., entre otras. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter en arroba Antonio Mesa E. Y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com